Vete a dormir ¿Es en serio? ¿Solo viniste aquí para decirme ¡Vete a dormir? Sí ¡Jódete! Pssss Vete a dormir ¡No te atrevas! Ahórcame más duro Popito Es que no me quiere reír Ay esta mierda Ay no Go to sleep Calla de una buena vez Que si no te callas Mis padres llegarán y me darán con la chancla ¿Y si no quiero? Soy tu madre Te lo has creído Te lo has creído Jódete No te cuyahos De la vez No te cuyahoses Okано